¿Queréis saber una cosa? Me estoy meando. Yo siempre he querido pagar el alquiler. Antes de entrar en el tuburio, intenté buscar un trabajo más... decente. Pero no, 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 no. Siempre me rechazaban. El mundo estaba lleno de no. La vida. Entonces entré aquí. Me puse Connie. Connie con la cena, Connie con la veni... Connie. Porque Juani no tiene mucho amor. Aún así, no gano ni la mitad del salario mínimo interprofesional. Y como comprenderéis, no me llega ni para pagar el alquiler. Pero ahora, con este gran consejo de Frau Lola, voy a conseguir que el mundo esté lleno de... Maybe this time. No, 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 no. Quiere sonreír. Nunca más llorar. El mundo es su sitio oscuro y cruel. Que da vueltas sin parar. No. 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 Sí.